No tenía el trámite de votar en el y nunca lo demás. Bien, estamos acá en la municipalidad de Guaraz y están haciendo ya la prueba rápida a los obreros que tantos, tantos que han estado esperando. ¿Estas son las pruebas que se ha comprado la MUN? No, las pruebas no se ha comprado la MUN. Bien, es la red salud que es donde vuelan a sur que está traiendo las pruebas respectivas y se está haciendo estas pruebas que tantos estaban solicitando por parte de los trabajadores de parques y jardines. La prueba molecular. Es la prueba molecular. Pero la prueba rápida es con sangre. Cuando el mercado seca de sangre. Cuando el mercado seca de sangre. No, 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 es la prueba molecular. Gracias. 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 ¿De casa en casa? ¿Dónde empiezan, doctor, a recoger? Todos los días estamos trabajando con pruebas moleculares y con las pruebas rápidas. Es necesario, doctor, ¿no? Porque ahí quizás se va a sectarizar mucho mejor, doctor. No lo entiendo. ¿Se va a sectarizar mejor determinando este tipo de trabajos? Por supuesto. Tenemos equipos de respuesta rápida que están elaborando cada toma de muestra de casa en casa. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Entonces, son las pruebas moleculares, no son las pruebas rápidas, como dicen acá estos señores. Pero en fin, así está. Son las pruebas moleculares.